Hola que tal amantes del arte, el día de hoy les voy a decir los errores más comunes que ustedes tienen a la hora de pintar sobre vidrio Marcador para vidrio No te recomendaría utilizar plumones indelebles para remarcar sobre vidrio porque no quedan muy intensos a la hora de delinear Yo utilicé estos marcadores de aquí, utilicé el color negro que bueno, van a ver a continuación como quedó el proceso de Tanjiro que fue mi primer video que hice Que al delinear quedó muy bien en la primera parte, ojo esto es antes de pintar, si ven ha quedado muy bien delineado Pero luego a la hora de pasar la pintura acrílica quedó de la siguiente manera La pintura acrílica al combinarse con el plumón se puso de otro color, no terminó de secar muy bien y algunas partes se quedaron medias grises o azules o moradas Así que tuve que repasar nuevamente el Tanjiro pero por delante, que no tiene que pasarse por delante, todo es por atrás Y utilicé este tremendo marcador que me lo recomendaron en algunos videos que eran estos marcadores a base de aceite Me dijeron otra marca pero estuve buscando un poco y encontré esta marca que es Sharpie Pero no la encontré en mi país que es Perú, así que la tuve que comprar a través de Amazon Así que les recomiendo este marcador si quieren empezar a hacer estos trabajos Que quedaron muy bien, miren esta prueba sobre All Might de Boku no Hero Van a ver como pinto todo a través de delineado de All Might y luego van a ver el resultado que queda al final muy chévere ¿Ven? ¿Ven el resultado? Ha quedado muy bien entintado y no se ha perdido nada de color al terminar El delineado Debes tomar en cuenta que en vidrio va a ser mucho más difícil delinear que en papel Si en papel se te hace complicado, imagina hacer esos trazos en vidrio Sobre todo luego de delinear el cabello, delinear los ojos, la boca y la nariz Ten en cuenta también que justo ese marcador que yo tengo, la punta es redonda Punta bala amigo, no es punta fina, más salado no puede ser Así que debo tener mucho cuidado a la hora de delinear ciertos detalles Y que no me salga la línea muy gruesa Lo que hice yo fue hacer los trazos rápidos a mano alzada Para que así al finalizar el trazo se ponga un poco más delgado Así que este proceso lo van a ver alrededor de mucho en la parte de la boca y de los ojos también Porque al alzar la mano el trazo se hace un poco más delgado Y va a quedar muy bien tu delineado Y ya sabes no olvides suscribirte y activar la campanita Para que te notifique todos los miércoles y los sábados que hay nuevos videos Recuerda los miércoles tenemos live Así que si quieres mandar tu saludo, conversar un rato Allí estamos todos los miércoles y los sábados Se estrenan los tutoriales y también hay live Luego del estreno mirando los dibujos de los participantes De los retos de dibujo en Instagram Así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita Ahora sí, continúa con el video Limpia bien el vidrio Recuerda esto porque a veces quedan algunas manchas de los dedos Bueno, pones boca abajo el vidrio y se ensucia un poco Así que trata de limpiar muy bien esa zona Porque luego a la hora de pintar van a quedar algunos espacios con aire en el vidrio Y se forman burbujas dentro del dibujo Así que ten en cuenta este tip No pintes en desorden A la hora de comenzar a pintar sobre video Recuerda que debes ubicar primero las luces y las sombras Son las dos primeras cosas que debes comenzar a pintar Antes de pintar la pintura base Sí, la pintura base de tu dibujo Ten cuidado con las combinaciones A la hora de pintar siempre A la hora de combinar dos colores Obtén un color sólido Que no te quede un tono medio arcoiris como estás viendo en mi platito a la hora de combinar Obtén siempre un color sólido Que el color si es marrón Quede muy marrón intenso Todo el tono No que marrón y algunas partecitas en crema o rosa No, tiene que quedarte un tono sólido Porque a la hora de secar Puede quedar muy mal No se hacen degradados Por ejemplo, aquí en la parte de Rengoku Tuve que combinar un poco de rojo Y un poco de negro Para que me salga este rojo más oscuro Y para la parte de la sangre de Rengoku De la misma forma El rojo con un poco más de negro Y recuerda también Obtener gran combinación de color Para que el tono no te quede a medias No te quedes a medias de pintar Sino que te sobre en vez que te falte Aquí en la parte del cabello de Rengoku Tuve que combinar amarillo con un poco de naranja Para que me salga un poco crema el tono del color Y también le metes un poquito de marrón Para que quede esos detalles Pero recuerda Un color sólido No dejes el color a medias Aquí en el vidrio No se pueden hacer degradados No combines con poca pintura Esto si te lo recomiendo Combina abundante pintura Para que te alcance en todo el proceso Porque si dejas a medias Va a quedar en un tono y en otro tono Va a quedar muy feo Muy mal tu dibujo Aquí por ejemplo Para pintar la piel de Rengoku Tuve que combinar abundante pintura En ese color ¿Para qué? Para poner capa tras capa tras capa Para que quede muy bien Y no dejar ningún espacio en blanco A la hora de pintar Y este es el resultado final Aguanta, ¿qué pensabas? Que el gorras con la chompita de Cusco No existe El gorras con la chompita de Cusco Espero que te hayas gustado Este proceso Y todo el video Que te sirva mucho en el canal No te olvides de dejar tu like Activar la campanita Y seguirme Este vidrio fue vendido A Álvaro Que es de Perú Así que si eres de Perú Y te gusta mi trabajo También puedes ser pedido De vidrio Así que escríbeme al Instagram O al Facebook Gorras Pintas Así que sígueme en todas mis redes Instagram, Youtube Y TikTok También como barras pintadas Así que nos vemos En un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!